Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Mediodía de Noticias 12 correspondiente para hoy lunes 29 de marzo del 2021. Les saluda Gabriela Solórzano y es para nosotros un placer el que desee informarse con nosotros. De inmediato damos inicio con nuestras informaciones. El cardenal Leopoldo Brenes expresó en entrevista a Noticias 12 las estrictas medidas de protección sanitaria que están tomando desde la Iglesia Católica en esta Semana Santa. Al mismo tiempo exhortó a la feligresía católica a escuchar las palabras de Nuestro Señor a través del silencio. Sobre todo el Espíritu, con que el Papa está realizando sus celebraciones. Y él nos dice que la vida es lo primero. Nosotros como Conferencia Episcopal, ya desde el año pasado, también desde marzo del año pasado, dimos a nuestros dos orientaciones dentro de esta línea, el cuidar la vida. Y sabemos cómo el virus todavía está haciendo defecto en muchas ciudades, en muchos países. Y que en la Santa Sede, a través del prefecto del dicasterio para el culto divino, el cardenal Sara, que sacó una carta el 19 de marzo, en la cual recordaba las orientaciones a seguir en toda la Iglesia Católica. Y en eso se decía que seguían vigentes las orientaciones que se habían dado el año pasado para las celebraciones. En primer lugar, desde noviembre prácticamente, hemos abierto todos los templos para las celebraciones ya presenciales con poca presencia. De tal forma que en cada banca, si son pequeñas, pues que alcancen tres personas, o dos personas, si las mangas son más grandes, pues cuatro. Entonces siempre tenemos el protocolo que es al ingreso, echar alcohol en las manos, ¿ves? Luego se usa la mascarilla y mantener el distanciamiento. Son tres elementos sencillos que proponemos a nuestra gente para la participación, ¿ves? Ayer prácticamente se nos debordó la catedral y es difícil, ¿ves? Porque es una celebración muy popular, pero fue bien interesante que todas las personas, desde que ingresaban al portón, inmediatamente se les exigían, tenían que llevar la mascarilla y también limpiarse las manos, rociarse las manos con alcohol, tal de que estuve viendo yo las imágenes en la catedral y prácticamente todo mundo tenía la mascarilla puesta. Entonces nosotros, la liturgia, todos los templos van a organizar la liturgia. En algunas partes se ha aumentado el número de celebraciones para que la gente se vaya distribuyendo en esa misa. Entonces las celebraciones eucarísticas estarán siempre realizándose en todas nuestras parroquias. Las procesiones siempre siguen suspendidas por el momento porque queremos evitar la aglomeración de la gente, pero las celebraciones litúrgicas siempre estarán presentes. Algunas procesiones, por ejemplo, el viacrucis, lo podemos hacer dentro de la iglesia. Entonces podemos llevar una cruz con una estola y damos alrededor, vamos rezando las estaciones y la gente va dando vueltas. Ayer el Papa es un testimonio de eso. Ayer en la bendición de las palmas, no sé si ustedes se fijaron, él la hizo a la capilla y la gente solamente se giró un poco mientras se hacía la bendición de las palmas y el rezo del evangelio propio de la bendición de las palmas. Luego ingresó ya prácticamente no como lo hacía antes, la gran procesión en la plaza de San Pedro. Él pues nos está dando también ejemplos de cómo realizar nuestras celebraciones en la cuaresma, que podamos vivirlo siempre en esa actitud de silencio y de oración. Y yo he propuesto que como lectura espiritual podemos tener el mensaje del Papa, cómo vivir la cuaresma. Y ahora yo podría añadir que decirle a nuestra gente que aquellos que no pueden sacar el mensaje, pero que le digan a sus hijos, a sus nietos, que le saquen el mensaje, la homilía del Santo Padre del día de ayer, que fue una homilía muy hermosa, muy bonita, y creo que nos puede servir para las celebraciones de jueves, viernes santo y sábado, el domingo de resurrección, en la cual el Papa nos recuerda cómo tener nuestra mirada en el Cristo, en el crucificado, y cómo dejarnos verdaderamente sorprender por él. Creo que la sorpresa se da cuando abrimos nuestros ojos y cuando humildemente escuchamos al Señor. Así que yo exhorto a todos los feligreses de manera especial de la ciudad de Managua a dejar de sorprender por el Señor, pero para dejar de sorprender necesitamos mucha humildad, mucha sencillez y una capacidad de escuchar. Así que ya de antemano, pues, en primer lugar, pues, quiero agradecerles a ustedes, parte del canal 12, que siempre nos está apoyando en nuestras celebraciones, ¿ves? Y también, pues, pedirle, pues, a nuestra gente que estemos atentos a las celebraciones virtuales y aquellas que no puedan, vamos a ver si podemos presentar algún subsidio para que puedan vivir la celebración aquí en su casa. Eso lo vamos a mandar a través del Facebook nuestro para aquellos que puedan tener subsidios para vivir las celebraciones desde sus hogares. Según un estudio realizado por el sociólogo Sergio Cabrales, director de Sismología Social, la participación de la Iglesia en el 2018, fue apegado a su doctrina social. Los detalles a continuación. Sergio, gracias por atendernos en esta entrevista. Conocimos de un estudio que has realizado en relación al rol que ha jugado la Iglesia Católica en el contexto de crisis sociopolítica que se ha vivido en Nicaragua desde el 2018. Vos identificás varias etapas de la actividad pastoral de la Iglesia Católica en estas circunstancias sociales del país. ¿Qué hallazgos encontramos en esto? Se confirma un rol que la Iglesia Católica ha tenido prácticamente en todos los momentos determinantes de la historia de Nicaragua y, por supuesto, 2018 es uno de ellos, sin duda, y todo lo que ha seguido después de los eventos de ese año y lo que va a suceder en este año. Se confirma ese rol que tiene la Iglesia para movilizar a la ciudadanía, pero también como para acompañar estos procesos de forma pastoral en particular. Entonces, básicamente la investigación lo que identificó fue tres momentos distintos de esa movilización de la Iglesia. En un primer momento, la Iglesia acompañando esas iniciales protestas, ese acompañamiento y la certificación de que la protesta en sí misma era una causa justa, recordemos aquellos discursos importantes que vinieron desde los obispos hasta religiosos y religiosas en distintas partes del país y fue acompañando ese proceso de forma determinante. Pero conforme la Iglesia va avanzando en esto y las protestas también van escalando en cuanto a número e intensidad, vemos que la Iglesia asume un nuevo rol, que es el rol que en la investigación prácticamente se reconoce como partera de un movimiento. Esto se mira de forma particular en el momento en que los obispos son llamados a mediar en el diálogo nacional. Y el rol determinante que tiene la Iglesia en ese momento es dar por primera vez caras y líderes a ese movimiento que hasta entonces era un movimiento autoconvocado, como lo conocemos. Entonces, ese rol fundamental que tiene la Iglesia, que creo que todavía no se dimensiona, es clave en este proceso, pues sobre todo en el desarrollo de la crisis posterior. La Iglesia empieza a aglutinar organizaciones y a validarlas en ese proceso de inestabilidad, siendo una de las instituciones más sólidas que existía en el país en ese momento de crisis sociopolítica. O sea, recordemos que ni la policía, ni el ejército, ni el mismo gobierno, incluso los medios de comunicación, la ONG, todo era un completo inestabilidad, ¿verdad? La Iglesia se conserva como una de las instituciones más fuertes en ese momento. Cuando vos me hablás, Sergio, disculpadme, en estos hallazgos de que la Iglesia de alguna manera tuvo un rol antes de abril en sus homilías, en sus mensajes pastorales, hablamos de que la Iglesia fue la que motivó un alzamiento social en el país, porque se puede malinterpretar en este término. Sí, hay que ser muy cuidadosos con eso porque no es una atribución de causa. O sea, no estamos diciendo que la Iglesia es la responsable de esto, sino que en el proceso, cuando se detona por múltiples motivos, incluyendo la represión del Estado, que es una de las causas determinantes, la Iglesia está ahí, como en cualquier proceso político. Eso es muy distinto a decir que los obispos y la Iglesia en sí misma estuvo detrás, sino que la Iglesia está presente en ese proceso y en todo su desarrollo. Antes de toda la crisis política del 2018, los documentos de los obispos lo evidencian. Ellos están insistiendo en una regresión democrática que tiene el país y lo advierten desde 2018, 2008, perdón, 10 años antes de la crisis. Y esto, sin duda, es un hallazgo fuerte porque contradice el discurso de muchas organizaciones académicas, incluso a nivel internacional que se maneja que la Iglesia actuó en complicidad, en cierto modo, con varias políticas del Estado. Y posteriormente va preocupada por el tema de las reformas constitucionales, la reelección del presidente Ortega y tantas cosas. Entonces, hay evidencia de esa preocupación constante y como los obispos dicen, ok, aquí vamos a una situación que va a generar inestabilidad. Y casi como palabra profética, así fue. Ahora, Sergio, estaba viendo también el involucramiento que vos determinás en la misión pastoral, pues de la Iglesia que tuvieron las diferentes diócesis. ¿Dónde es que hubo una participación de la Iglesia, siempre dentro del límite evangelizador y pastoral, de la diócesis? ¿Dónde se registró más esa incidencia, esa conexión entre el pueblo y la Iglesia? Luis, hacer la asociación es bastante complicado porque responde a otros factores. Por ejemplo, la cantidad, la densidad de la población, evidentemente Managua es la Managua y todo lo que sería Managua, Masaya, Carazo, lo que es la arqueócesis de Managua, tiene la mayor cantidad de protestas en todo el territorio nacional. Pero eso no podemos decir que es causado por una actuación pastoral distinta de la arqueócesis de Managua. Obedece a la población, obedece a cómo ha interactuado la represión en esta parte del país. Pero lo que sí vemos es que en toda la diócesis prácticamente, y hay un mapa, de hecho, en la investigación que lo refleja, las protestas llegaron a toda la diócesis del país. Y en todas esas acciones, sobre todo en las situaciones de mayor violencia, vimos no solamente a los obispos, sino a sacerdotes a nivel más local involucrados en todos estos procesos, en mayor o menor medida. Por supuesto que hay casos determinantes que nosotros podemos recordar. Por ejemplo, la parroquia en Cébaco, en la diócesis de Matagalpa, recordemos aquellas imágenes de que una parroquia que se convierte no solo en hospital de campaña, sino también en una situación de tratar de apaciguar, una situación de ataque contra manifestantes. Aquella procesión de Monseñor Rolando la recordamos. Y así esos eventos particulares que se movieron en toda la diócesis, que fueron más o menos determinantes, la diócesis de Huigalpa, por ejemplo. Vimos a los sacerdotes religiosos franciscanos y además diosesanos yendo hacia un tranque para evitar que la policía tuviera una acción contra los manifestantes de mayor violencia. Igual estuvieron mediando. Es difícil hacer esa asociación de decir, ok, esta diócesis fue más beligerante porque fueron distintas dinámicas, pero lo que sí podemos tener como certeza es que hubo ese involucramiento de múltiples formas. Y lo interesante es la racionalidad que está detrás de parte de los líderes religiosos. Y aquí, pues básicamente, a través de distintas entrevistas, uno pregunta, pues digamos, ¿qué fue lo que los mueve? Y uno dice ahí el comportamiento de ese compromiso con la vida, con la doctrina social de la iglesia, que básicamente los hace decir, ok, aquí hay una situación de amenaza contra la vida, sobre los jóvenes completamente, en particular, pero por supuesto otros sectores poblacionales, pero la iglesia va a defenderlo, a última instancia. Ahora, vos mencionás también en esta investigación que ha realizado, esta tesis, que la iglesia ahora está jugando una tercera etapa, ¿no? Y es el papel de resiliente. Un término que ha venido a tomar fuerza, producto de, además de la situación sociopolítica de 2018, por las circunstancias de pandemia. Y en este sentido también, la iglesia ha tenido ataques directos, ¿no? Que ha tenido que sufrir producto de haber acompañado a la misión del pueblo. Cuando me hablaste que hay una iglesia resiliente, ¿a qué nos referimos? Ok. La oleada de protestas de 2018 no fue cualquier evento de protestas, como a veces vemos en el mundo. Tuvo un efecto colateral peligrosísimo, que es la consolidación de un régimen autoritario. O sea, eso pocas veces se ve en un evento de este tipo, y aquí lo hizo. La iglesia, entonces, prácticamente como una institución sensible, por su presencia en todo el territorio nacional, prácticamente adapta a partir de, digamos, octubre, que es cuando la oleada de protestas va cediendo, ese rol. O sea, ya no se ve, como en toda la población, esa participación en las calles, sino que la iglesia asume un rol de protección, pero también transfiere su lucha, si podemos decirlo de alguna forma, hacia un campo más simbólico. Motivando a la gente, en cierto modo, a no resistir desde el término más como táctico, sino a dar cuenta que hay esperanza, que hay posibilidad de cambio, y que, en cierto modo, hay que estar siempre activo. Esa lucha simbólica, ese discurso, esa retórica que podemos decir es importantísima, y sin duda sirvió para mantener, como quien dice, esa constancia, esa motivación en parte de la población, a pesar de las dificultades para protestar. Recordemos que en esos primeros meses, por ejemplo, la iglesia fue uno de los pocos espacios, las parroquias, donde se podía protestar todavía. Ya, por supuesto, eso ya no se ve con mayor frecuencia como sucedía en 2019, por ejemplo. Sí es importante decir que también una cosa que ha sucedido, sobre todo más recientemente en el contexto de la pandemia, es que la iglesia ha asumido ese rol de, como quien dice, gobernanza alternativa. O sea, en una situación de que el Estado de Nicaragua, por ejemplo, es negligente en ciertas situaciones, la iglesia, como una de las instituciones más fuertes en el país, está asumiendo ese rol de decir, ok, aquí hay que disponer, aquí hay que actuar de cierta forma, porque el Estado no está diciendo nada. Claramente se vio eso, por ejemplo, en las situaciones de la pandemia, como decía, cuando el Estado estimulaba acciones masivas, encuentros, actividades, la iglesia invita, y es la primera institución en el país, en decir, ok, aquí no vamos a tener misa, no vamos a tener estas cosas, vamos a empezar a tener medidas de seguridad. Prácticamente en los primeros dos, tres días después de la pandemia, el 18 de marzo, por ahí, del 2020. Y igual se manifiesta en otras acciones, en situaciones de desastre, en el Caribe, por ejemplo, que sigue siendo una de las instituciones que se convierte más beligerante, más activa, cuando el Estado falta. Y eso es importante, y muestra también su resiliencia y su capacidad también. Solo para quedar claro, Sergio, entonces estamos hablando de que la labor de los obispos, la labor de la iglesia como tal, desde el punto de vista de la institución, fue apegada en todo momento a la doctrina social de la iglesia católica, que es universal, además, no es solo válida para Nicaragua, para ciertos países. En términos generales, ese es el discurso que mueve, ese es el discurso que está presente, y se hace muy explícito en los documentos, en las entrevistas, y si uno revisa videos, eso está presente. Por supuesto, podemos decir que hay múltiples motivaciones, por supuesto, como seres humanos también, puede haber motivaciones, incluso políticas detrás, pero en términos generales, lo que se presenta es una vinculación y un apego a la doctrina social de la iglesia, una motivación pastoral, una motivación teológica, y sobre todo esa referencia constante a la nueva pastoral del Papa Francisco, que recordemos que sí hay que estar cercano, hay que tener el olor de oveja de la gente, hay que estar prácticamente vinculado a la realidad del pueblo, acompañar el sufrimiento, que en ese momento era evidente. Sergio, te agradezco por tu tiempo y tus comentarios, muchísimas gracias por este análisis. Tenemos información de último minuto, y es que se ha informado a Noticias 12 que la empresa Astro Cartón ha cerrado operaciones de manera indefinida. Los gerentes de dicha empresa han girado notificación formal a los clientes sobre esta decisión, además alegan supuesto desabastecimiento de insumos, en breve la Cámara de Industria se pronunciará sobre este tema. Repetimos información, de último momento se ha conocido de primera mano, Noticias 12, que la empresa Astro Cartón ha cerrado operaciones de manera indefinida. Los gerentes de esta empresa han girado notificación formal a sus clientes sobre dicha decisión, además alegan supuesto desabastecimiento de insumos, en breve la Cámara de Industria se pronunciará sobre dicho tema. De esta manera vamos a hacer nuestro primer corte comercial, pero ya regresamos con más informaciones aquí en Noticias 12. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Con más informaciones, Tigo Nicaragua en esta temporada trae las mejores ofertas para que los nicaragüenses estén siempre conectados. Los detalles a continuación. Este verano contigo, los nicaragüenses siguen disfrutando de más beneficios al comprar un smartphone 4G LTE, para que estén siempre conectados con la mejor experiencia y compartiendo más tiempos con sus seres queridos. Para esta temporada, los clientes que compren un smartphone 4G LTE desde 59.99 más IVA, recibirán un par de audífonos inalámbricos gratis, además de un bono de 5 GB LTE. Tigo Nicaragua cuenta con un amplio portafolio de modelos de smartphone 4G LTE para que los nicaragüenses estén a la vanguardia de la tecnología. Esta promoción está disponible hasta agotar existencia en todas las tiendas y distribuidores autorizados Tigo de todo el país y aplica para los smartphone 4G LTE adquiridos de contado o financiado con planes pospagos desde 17 dólares. El verano es el momento ideal para que todos los nicaragüenses puedan consentirse y cambiar su smartphone por uno nuevo. Por eso, en esta época, Tigo Nicaragua trae estas ofertas con los mejores smartphones 4G LTE a los mejores precios para que sigan disfrutando de sus contenidos favoritos en redes sociales e internet, navegando a través de la mejor red 4G LTE de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Cambiamos totalmente de temas y es que en noticias internacionales hay policías implicados en la muerte de una mujer en Quinta Roo de origen salvadoreño. Los detalles a continuación. La noche de este domingo, fuentes del Ayuntamiento de Tulum informaron que la mujer que murió el sábado a manos de policías municipales fue identificada como Victoria Esperanza Salazar Arrianza, originaria de Son Sonate, El Salvador. Alexandra Gil Tinoco, ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, se pronunció ante la situación y aseguró que ya se encuentran en contacto con los familiares de la víctima e investigando qué fue lo que pasó. Además de que a través de la Embajada del País en México, se estaban haciendo todas las diligencias pertinentes ante las autoridades mexicanas. La muerte de esta mujer, que la Fiscalía General de Quintana Roo investiga con carácter de homicidio, ha generado la condena de autoridades de todos los niveles, colectivos feministas y la sociedad en general, que exigen justicia en este hecho. Por la tarde, varios ciudadanos protestaron por la muerte de la mujer a manos de los agentes y dicha protesta se tornó violenta con destrozos a la entrada de las instalaciones de seguridad pública. Los inconformes portaban lonas y mantas mientras avanzaron por la avenida Tulum hasta llegar al Palacio Municipal. Al respecto, el gobierno de Tulum informó que todo ocurrió a partir de un reporte recibido sobre alteración en la vía pública y agresión, en donde una mujer estaba agrediendo a trabajadores y transeúntes en una tienda Oxxo ubicada en la colonia Tumbenca. De acuerdo con la versión oficial, cuando los elementos de la policía municipal llegaron al lugar, la mujer no estaba alcoholizada, pero sí mostró un comportamiento agresivo, por lo cual fue sometida por cuatro agentes. Ya en el suelo, esposada y boca abajo, la mujer se quejaba mientras una policía se colocó de rodillas sobre su espalda para inmovilizarla. Aseguran que posteriormente se desmayó, la subieron a la unidad y en el camino comenzó a convulsionarse. Le quitaron las esposas y la trasladaron a un centro de salud, donde demoraron en ingresarla. Y cuando llegó la ambulancia, ya la declaró sin signos vitales. Regresando a noticias de carácter nacional, Monseñor Rolando Álvarez llamó a los líderes políticos a reflexionar en esta Semana Santa y así puedan tomar decisiones por el bien común del pueblo. Los detalles a continuación. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, al presidir la misa de este domingo de Ramos en la Iglesia Catedral San Pedro, envió un mensaje a los líderes políticos a reflexionar en esta Semana Santa para que puedan tomar decisiones por el bien común del pueblo de Nicaragua. Quien experimenta la pasión puede experimentar la gloria. El que quiera ser el primero, que se haga el último y servidor de los demás. Qué importante sería ver que algunos, reflexionando en esta Semana Santa, como líderes que se presentan ante el pueblo tomen finalmente decisiones que transmitan claridad al pueblo. No se puede seguir adelante sin tomar esas decisiones en las que cualquier interés personal, particular o grupal quede apartado para darle paso al interés por el bien común, por el bien de la patria. Bajarse de los pedestales. Álvarez dijo que es necesario someterse a procedimientos democráticos claros y transparentes. Y reconocer que si se quiere aportar al bien de la sociedad nicaragüense es necesario someterse sin miedo a mecanismos democráticos donde haya una competitividad franca, clara, clara, transparente, en la que todos en igualdad de condiciones se sometan también a la observación final y participación decisiva del pueblo. Porque el pueblo es siempre el que decide. Entonces sí, y sólo sí, se será creíble. No tengan miedo, ánimo, compitan con altura, respeto, sabiendo que es entre nicaragüenses que se deben arreglar los asuntos y es entre los nicaragüenses que debemos ponernos de acuerdo. Los tiempos decisivos se acercan. Hay que dar los pasos justos y necesarios que nos permitan a los nicaragüenses encontrar caminos de paz, justicia, libertad, progreso y prosperidad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. En Política Nacional, el Partido Político PRD propone más bien un encuentro al Partido Político Ciudadanos por la Libertad, pero con un miembro de la Comisión de Buena Voluntad. Más detalles a continuación. Managua, 29 de marzo de 2021. Señora Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, sus manos. Estimada señora Monterrey, saludos, bendiciones y éxitos en todas sus labores. Por los cuatro puntos cardinales del país, así como más allá de nuestras fronteras, el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional claman por la unidad de las fuerzas democráticas que resulta esencial para restaurar la democracia y el Estado de Derecho. El Partido de Restauración Democrática PRD, como parte de la coalición nacional, formaliza por este medio la invitación a sostener un primer encuentro al Partido Ciudadanos por la Libertad, el que esperamos sea el inicio de un proceso que conlleve en el menor tiempo posible a la firma de un acuerdo que le dé vida a la tan ansiada unidad. Nuestra propuesta es que llevemos a cabo esta primera reunión el próximo miércoles 31 de marzo del año en curso a partir de las 10 de la mañana en el Hotel Intercontinental Metro Centro. En esta primera reunión estaremos sometiendo a ustedes la firma de una declaración conjunta, la que considerará los siguientes puntos. Uno, es exigir la inmediata liberación de todos los presos y presas políticos. Dos, demandar la restauración de nuestros derechos y libertades públicas. Tres, urgir la ejecución inmediata de las reformas electorales. También creemos que como garante de los acuerdos esté presente un miembro de la Comisión de Buena Voluntad. Quedamos atentos a la espera de su confirmación. Atentamente, Saturnino Cerrato, presidente del PRD. Porque simplemente no queremos dar a nadie argumentos de que estamos negándonos a cualquier intento de unidad. Entonces, con el conocimiento de los demás miembros de la coalición, estamos haciendo este paso intermedio que esperamos que resulte. Organizaciones políticas se preparan para conmemorar los tres años de lucha cívica en Nicaragua. Primero que todo, recordemos que es un mes donde se tiene que revivir el espíritu autoconvocado, que es el que en abril levantó las banderas de justicia, de libertad, de democracia. Entonces, nosotros lo que tenemos planeado son acciones apelando a que los autoconvocados, no solo las organizaciones, no solo la Unidad Nacional Azul y Blanco, la coalición y las distintas, sino que la ciudadanía en general se manifieste de distintas maneras. Nosotros hemos sido bien enfáticos y responsables en los años anteriores, que debido a la represión no estamos pensando en convocar una marcha donde se haga más represión ahorita, no es el fin, sino que buscar mecanismos de manifestación que puedan burlar la represión, que puedan estar descentralizados, que puedan ser en cada municipio, que puedan ser además desde la iniciativa propia de cada persona, de cada activista en su casa. Muchas cosas, muchas actividades en redes sociales se esperan, obviamente, pero eso no es todo lo que se necesita. Se necesita también de esa fuerza autoconvocada, que es la que le da músculo a esta oposición contra el régimen. Ahora, Jesús, ¿qué significa llegar a este mes de abril? Ustedes que estuvieron vinculados directamente en manifestaciones, en acciones de rebeldía cívica, ¿qué mensaje se le transmite al pueblo de Nicaragua? Primero que todo, que ya son tres años en esta lucha concreta, que no nos hemos rendido, que aquí seguimos, que las banderas y la lucha siguen, que no han podido aplacar nuestro deseo de cambio, de libertad y de obtener justicia por las víctimas, y sobre todo de que son momentos definitorios y la gente debería esperar no tener que celebrar un 19 de abril más, sino en libertad. Este año es el año en el que tenemos que conquistar nuestras libertades, en el que tenemos que empezar la construcción del Estado de Derecho, que tanto nos hablamos, y ojalá, y yo creo que con la voluntad y el involucramiento de toda la ciudadanía, podremos estar celebrando dentro de un año, ya en otras condiciones, ya en libertad, ya enrumbado, hacia una Nicaragua próspera. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, demanda al gobierno que presente un plan de vacunación nacional contra la COVID-19, conforme a las prioridades establecidas por los organismos internacionales de salud. La opción para viajar de forma rápida y directa, desde Guatemala a Nicaragua y viceversa, gracias a la nueva ruta establecida por una línea aérea, según el Instituto Nicaragüense de Turismo. Como mencionábamos, vamos a presentarle a continuación un comunicado emitido por el COSEP, donde demanda al gobierno que presente un plan de vacunación nacional contra el COVID-19, conforme a las prioridades establecidas por los organismos internacionales. Vamos a ver si ya lo tenemos por ahí en máster. Entonces, vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más informaciones aquí en Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Empresario Turístico habilita un nuevo ferry de pasajeros para la ruta Ometepe-San Jorge. Los detalles a continuación. Creemos que esta inversión nos dilatamos año y medio, año y medio en construcción. Lo importantísimo que ha sido construido con mano de obra nicaragüense, como son también el construido de todos los troféres. El uno fue construido con mano de Nicaragüense, el dos, el tres y ahora el cuatro. Y todo, entonces, esto es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es dar trabajo en Nicaragua, que es la escasez que hay como inversionista nacional que hacemos. ¿Cuántos trabajadores van a operar en este nuevo ferry? ¿Son nuevos empleos? Estos son nuevos empleos. Acordate, van a trabajar como 14 padres de familia ahí. Son nuevos empleos que ya se están contratando. Ya creo que a partir de mañana ya comienza a trabajar este barco. Esperamos que las autoridades correspondientes, la Dirección General de Transporte Acuático, de los permisos correspondientes, tenemos nada más permisos de emergencia, pero esperamos que ya Transporte Acuático autorice ya. La modernización no se puede paralizar. Siempre, digamos, nosotros vamos a sacar una embarcación, una lancha que se llama La Señora del Lago, para meter el ferry número cuatro. ¿Por qué? Porque ya tiene que irse modernizando. Ya lo que es el transporte, ya las lanchas van saliendo. Nosotros no estamos a reemplazar a nadie. No es que llegamos a sacar a nadie ni a reemplazar a nadie. Lo que hacemos es nada más sustituir una embarcación por un ferry. Entonces esperamos que las autoridades correspondientes den los permisos. Yo como inversionista nacional exigimos que aquí verdaderamente se dé a la inversión nacional, se dé el apoyo aquí en Nicaragua. Y seguimos haciendo, porque ahorita de ahí vamos con la ruta histórica del Vapor Victoria, que esa es otra gran inversión, esa es una inversión enorme, que ya tenemos un 80% terminado, que son barcos, ferry, hoteles, hoteles en la isla y hoteles en Río San Juan, que todo eso ya está un 80% construido, que es la etapa última que vamos a hacer. Que creemos que esa va a ser la última etapa mía, que vamos a hacer en mi vida, porque ahí ya paralizaríamos, ya solo nada más esperar cómo camina este país. Esperamos que en este país salgamos adelante los nicaragüenses. Eso es lo que hace Milton Arcia, trabajar, porque somos nosotros los nicaragüenses que tenemos que sacar adelante nuestro país. Don Milton, ¿usted no cree que sus aspiraciones políticas vayan a afectar el otorgamiento de permisos para este nuevo ferry? Bueno, esperamos que no, ¿verdad? Yo soy un hombre que no subo calentura política. Yo siempre, yo creo en Nicaragua, creemos que nosotros los nicaragüenses esperamos que el gobierno nos sube calentura y que aquí dé los permisos. Somos los únicos inversionistas que aquí en Nicaragua estamos creyendo en esta situación que en Nicaragua tenemos que sacarlo adelante. Y ahí está la muestra, en un barco de dos millones de dólares, ustedes lo van a ver ya en los medios, ya te pasé imágenes, está en el puerto de Mayoral para allá, ya está solo esperando que le actualicen el zarpe para salir y seguir trabajando aquí en Nicaragua. Eso es lo que queremos nosotros los nicaragüenses. Países de Centroamérica impulsan turismo ecológico en la etapa post-confinamiento por COVID-19 a través del Sistema de Integración Centroamericana SICA, del cual es parte Nicaragua. Los detalles a continuación. Las entidades nacionales de turismo de los ocho países miembros del Sistema de Integración Centroamericana SICA, a través de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica por sus siglas en inglés CATA, presentaron sus productos turísticos estrellas para este 2021. El espacio fue denominado The Best of the Best y se dirigió a agencias turísticas y afines de España, Italia, Francia, Alemania, Holanda y Reino Unido. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, la llegada de turistas internacionales durante enero a octubre del 2020 cayó en un menos 68% en las Américas, incluyendo a los países de Centroamérica y República Dominicana. Sin embargo, la organización estima un repunte del turismo internacional a partir del tercer trimestre del 2021, previendo un panorama diferente con una tendencia en crecimiento progresivo para final del 2021. En ese marco, los países de la región apuestan por la innovación de la industria y la aceleración de la digitalización de los servicios, combinado con una oferta turística para realizar ecoturismo en entornos abiertos enfatizando la naturaleza, aventura ecológica y sostenibilidad. Entre los distintos destacados como parte del The Best of the Best para atraer a turistas internacionales en el post-confinamiento, están Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Belice y en el caso de Nicaragua, se enfocaron en la temática de naturaleza en la tierra de lagos y volcanes. Un país multicolor, rodeado de mares, bordeada por cerros, este país tiene gran biodiversidad y escenarios naturales, contando con tres reservas de biosfera, 165 reservas silvestres privadas, 72 áreas protegidas que representan el 25% del territorio nacional, 26 volcanes, 7 activos. Nicaragua destaca con las reservas naturales de biosfera, volcanes, lagos y lagunas, bosques y selvas, incluso cascadas. La secretaria general de la Cata, Carolina Briones, explica que la dinámica del The Best of the Best muestra por cada país ese producto estrella que desean enfocar con fuerza en el 2021, agrega que esperarán que los participantes dispongan de todas las herramientas necesarias para vender el producto turístico más singular de Centroamérica y República Dominicana. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, demanda al gobierno que presente un plan nacional de vacunación contra la COVID-19, conforme a las prioridades establecidas por los organismos internacionales de salud. Los detalles a continuación. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, a través de un comunicado demandaron al gobierno que presente un plan de vacunación nacional conforme a las prioridades que han establecido la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, haciendo un llamado urgente también a descentralizar la realización de las pruebas de COVID-19. El comunicado cita lo siguiente. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, reitera ante la opinión pública nacional e internacional su preocupación por la falta de información sobre el manejo de la crisis sanitaria por parte del gobierno actual. Ante lo cual, demandamos al gobierno presente un plan de vacunación nacional conforme las prioridades que han establecido la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y las recomendaciones de la Comunidad Médica Nacional y proceda a informar a todos los nicaragüenses de manera amplia, transparente y sistemática el proceso de vacunación. 2. Hacemos un llamado urgente a descentralizar la realización de pruebas de COVID-19 y revisar los altos costos de estas, ajustándolos a la realidad económica del país, así como liberar la importancia de las mismas. 3. Solicitamos a la comunidad internacional donante y a las organizaciones de la salud especializados que apoyan con la donación de pruebas y vacunas, dar seguimiento a la situación sanitaria del país, por cuanto la salud es un derecho humano de todos los nicaragüenses. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Cruz Roja, nicaragüense, reporta que este domingo realizaron 687 atenciones, de las cuales 12 fueron rescatados con vida. Los detalles a continuación. El día de ayer, domingo 28 de marzo, dimos por inaugurado lo que es nuestro plan, el cual consiste en brindar cobertura a los diferentes palinarios del país con la finalidad de recuardar la seguridad y la vida de las familias nicaragüenses que en estas vacaciones salen a disfrutar y compartir sobre todo. Para este año nuestra institución requería de un presupuesto de 5 millones de Córdoba, como ustedes saben a bien, el personal con el que nosotros brindamos este servicio es voluntario, pero necesita que nosotros lo equipemos con todo lo necesario, tanto el avituallamiento como la alimentación, el gasto de combustible y esto es altísimo, es un costo bastante altísimo. Logramos recaudar hasta el momento el 70% de los 5 millones de Córdoba. Todavía tenemos esta semana, hay empresas que sí se han comprometido con Cruz Roja y agradecemos esa colaboración que nos han brindado y que nos brindarán también porque sabemos que hay unas que se van a sumar esta semana. Para este año nosotros vamos a estar desplazando un total de 2.000 voluntarios, los cuales cuentan con diferentes especialidades, entre estos tenemos guardavidas, primeros auxilios, técnicos en emergencias médicas, motorizados, jóvenes del programa de la juventud, dama voluntaria, los consejos de las filiales municipales y departamentales, porque aquí trabajamos con toda nuestra red de filiales, que contamos con 32 filiales a nivel nacional. También estaremos dando cobertura en 108 balnearios, los cuales incluyen mares, posas, lagunas, ríos, algunos servicios privados que nos solicitan algunos centros turísticos y también, pues, Cruz Roja Nicaragüense trata de estar presente en estos lugares. El día de ayer domingo realizamos un total de 687 atenciones. En los balnearios, donde tuvimos presencia, estuvimos en Managua, en Giluama, Sachapa, Pochomil, en Corintio tuvimos en Paso Caballo, en León, en la Bocana Las Peñitas, en Blufville, en la playa El Bluf, en Ocotal, en el Hotel Frontera y en Cébaco, Sabor, Matagalpa. De estas atenciones, de estas 687, 573 fueron de servicio de labor preventiva. Esta es una actividad muy importante que desarrollan nuestros voluntarios y es la sensibilización y educación a las familias que visitan los balnearios, al padre que no descuide al niño, a los jóvenes que no se realicen clavados en zonas donde no conocen, que no se adentren a las profundidades si no saben nadar, el tema de botar la basura en su lugar, respetar los límites de playa. Esos son los mensajes y también estamos en un contexto todavía de pandemia donde los muchachos también promueven el tema del lavado de manos, el uso de la mascarilla y esta labor pues es algo ardua para nosotros como institución de primera respuesta. Trabajamos coordinado con las comisiones interinstitucionales como la policía, el Ministerio de Salud, el INTUR, las alcaldías, el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres. Marcos Pearson de la Cámara de Industrias de Nicaragua se refiere sobre el cierre indefinido de la empresa Astrocartón. Los detalles a continuación. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Bueno, no estamos seguros ahorita del impacto de esto. Sabemos, dijeron que es un cierre indefinido. Entonces lo que no sabemos si es completamente definitivo. Y la magnitud de esto, Astrocartón suple de materia, de cajas de cartón para otras zonas francas que exportan de Nicaragua, así como también de fabricantes locales fuera de las zonas francas. No sabemos si el cierre corresponde a ambas partes del negocio o solamente para los que compran fuera de las zonas francas. Lo que sí sabemos, vamos seguros, es que es una reducción significativa de las operaciones, si no es completa. Esto es grave porque no solamente afecta el empleo en el país, pero también hay un efecto dominó en donde los que son clientes de ellos son afectados porque la logística de suplir material de empaque se complica y tienen que recurrir a empresas fuera de Nicaragua teniendo costos logísticos que no hubieran tenido si son suplidos de aquí. Entonces, esta es una más de las víctimas que hemos visto de esta crisis que estamos viviendo. En la comunicación que ellos mandaron, pues dicen que el suplido ahorita está complicado, hay poca materia prima para esta industria y es una de las razones por las cuales están tomando esa decisión. Don Marco, ¿ustedes se han podido comunicar con los gerentes de esta empresa para conocer a detalles? Entiendo de que ellos son miembros de la Cámara de Industrias, ¿o me equivoco? Estamos en proceso de tratar de comunicarnos con ellos para entender mejor la situación, ver en qué podemos apoyarles, porque sí, pues nosotros estamos muy interesados de tratar de minimizar este impacto en lo que podamos y ver cómo respondemos al problema, pero no hemos tenido éxito en poder hablar con ninguno de ellos ahorita. Cómo no. Muchísimas gracias, Don Marco. Estamos en contacto. Muy amable. A continuación, les presentamos las condiciones climáticas esperadas para las próximas horas en el territorio nacional. Tenemos siempre las influencias de los sistemas de alta presión en los niveles medios de la atmósfera, como también canales de baja presión que están afectando la parte del Golfo de México y el territorio de Nicaragua continúa siempre con corriente de bajos niveles, donde tendremos esta semana santa con bastantes fuerzas de viento, incluyendo altas temperaturas para el día miércoles, jueves y viernes. Estos fuertes vientos que tenemos de corriente de bajo nivel estarán afectando el territorio nacional y manteniendo siempre ráfagas de viento que estarán dándose en las zonas del Pacífico, principalmente en las zonas de San Juan del Sur, que hay que tener mucho cuidado con las embarcaciones, inclusive en la zona del Gran Lago de Nicaragua, dentro del territorio que tendremos velocidades de viento de 68 hasta 70 kilómetros por hora. Mientras tanto, para el día de hoy, las altas y bajas presiones que se mantienen dentro del territorio estarán generando algunas condiciones de nubosidades aisladas. Estas son las altas presiones que están afectando el territorio de Centroamérica. Bastante calor, todo lo que es Centroamérica. En Nicaragua se mantiene totalmente despejado con algunas posibles brisas o lluvias que se puedan estar generando en el transcurso de este día. Estas son partes de la lluvia a partir de lo que es la zona de Matagalpa, Buaco, Huigalpa, Muelle de los Buelles, Nueva Guinea, la zona de Rivas, la zona de San Carlos, algunas lluvias ligeras y aisladas, Enciuna, Rosita, Tortuguero, como también el de Prinzapolca, Asia, Punta Gorda, algunas posibles llovinas. Las temperaturas mínimas al amanecer del día de hoy, 25 grados centígrados en la zona de Occidente, Managua hacia Rivas de 21 a 24, Ocotal y Somoto 18-19, Teníbatagalpa 17-18, Buaco hacia San Carlos de 21 a 24 grados centígrados, en la zona de Triángulo Minero de 21 a 22 grados centígrados, de Nayote hacia Nueva Guinea de 22 y en la zona del Caribe de 25 a 26 grados centígrados. Mientras tanto, las temperaturas máximas bastante fuertes en la zona de Occidente 35-36, sensaciones térmicas que se han registrado durante este último fin de semana hasta de 42 a 44 grados en la zona de León Chinandega y se espera que continúen estas altas presiones que estarán generando sensaciones térmicas muy fuertes y golpe de calor. En Managua, temperaturas de 29 a 31, Ocotal y Somoto de 27 a 28, Estelí, Matagalpa y Inotega de 25 a 28, Buaco hacia San Carlos de 28 a 31, Triángulo Minero de 27 a 30 grados centígrados, Muey en los Mueyes hacia Nueva Guinea de 28 a 29 y en la zona del Caribe mantendremos de 27 a 28 grados centígrados. La fuerza del viento muy fuerte desde la zona de Ocotal hasta Huigalpa y de la zona de León hacia arriba con mayor intensidad en la zona de arriba. Durante el transcurso de los próximos días, jueves y viernes de esta semana, tendremos fuerzas de viento muy fuertes que estarán afectando la zona del Gran Lago como también parte de la zona del Pacífico, por lo cual llamamos la atención sobre pequeñas y medianas embarcaciones que andan circulando, como también fuertes mareas que se estarán generando el día, miércoles, jueves y viernes de esta semana. Hasta aquí nuestras informaciones para este mediodía, pero los invitamos a estar pendiente porque tendremos más informaciones en nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Estuvo con ustedes Gabriela Solorza.